La Comisión Europea ha descartado un nuevo debate sobre el Brexit. El presidente de la Comisión, Jean-Lauchan, reiteró que el acuerdo actual es el mejor y el único posible, al tiempo que rechazó una renegociación del pacto. El acuerdo de retirada continúa siendo el mejor y el único posible. La Unión Europea lo dejó claro en diciembre, al igual que tras la primera votación significativa en la Cámara de los Comunes en enero. El debate y las votaciones en la Cámara de los Comunes el día de ayer no cambian este hecho. El acuerdo de retirada no se someterá a una renegociación. Ambas partes han coincidido en que no puede haber un regreso a una frontera dura en la isla de Irlanda. No es posible volver a los tiempos oscuros del pasado.